¡Veo que son fanáticos de las nuevas Club Social Chips! Sí, están buenas. ¿Vos qué harías para conseguirlas? No sé, qué sé yo. ¿Escalarías hasta la cima del Everest para conseguirlas? No. ¿Y si otro te lleva la mochila? No, no, tampoco. ¿Y si ella te lleva en moto? ¡Opa! ¡Comproba! Que las nuevas Club Social Chips son riquísimas, porque son horneadas, no fritas. Y harías cualquier cosa para conseguir.